¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Buenas tardes por las tardes. Estoy aquí afuerita en mi casita, en el patio, en la piscina, con mi bella madre que está almorzando, que acaba de hacer un almuerzo con Caro en su Instagram. Y mi bella hermanita que está nadando ahí preciosa, con su flotador, brincando, haciendo unas locuras. Y yo aquí, bueno, como ustedes saben, bronceándome, que siento que estoy pálida, aunque yo sé que no lo estoy, que siempre quiero estar bronceando. O sea, yo en Hawái, o sea, creo que fue el mejor color de la vida que yo he agarrado y esa es mi meta de este año, estar de ese color en cual yo estaba en Hawái. Y bueno, aquí estoy afuerita. Mira, hasta que tengo la parte de atrás de mi trajebaño desamarrado porque tengo como una línea de la última vez que yo fui a la playa de la marca de mi trajebaño y estoy tratando de que se me broncee. Entonces, mi bello trajebaño con mi madre ahí, mi hermana, aquí afuera. Son las 2 y 45 aquí en Miami en la tarde y está cayendo un sol increíble. Me estoy bronceando. O sea, ahorita creo que está como en 90 grados. O sea, yo estoy sudando, pero sudando rico. Estoy divina, me siento divina. Hoy fui al gimnasio, desayuné y aquí estoy aprovechando de este día maravilloso que Dios nos dio aquí afuerita y ahorita el UVA Ray, no sé qué, UV Ray para broncearse. Está en el número 11. Entonces, tú sabes que está alto y está buenísimo para broncearse y ahí tengo bloqueo. Yo no tengo bloqueo el solar puesto. Yo también, que la gente se debe haber quedado como yo. ¿Qué es lo que está alto? El UV Ray Index. ¿Cómo es eso? El planeta, la cosa. El UV Ray Index. ¿Cómo se llama eso? La ultravioleta, ultravioleta. Ella está hablando el lenguaje alienígena. O sea, las personas que se broncean saben qué es eso. O sea, eso es para... Rayos ultravioleta. Eso, los rayos ultravioleta y está en el número 11. Entonces, eso está altísimo. Y bueno, les admito que no tengo bloqueo el solar puesto porque tengo broncea. Eso es malo. Tengo bronceador puesto. Solamente un ratito, un ratito para broncearme un poco. No hagan lo que yo hago. Siempre hay que usar bloqueo el solar. Aunque yo siempre me pongo el bloqueo el solar en la cara, pero ahorita me estoy bronceando. Entonces, no me puse. Saludos para todo el mundo. ¿Cómo están? ¿Ya le contaste a la gente la maravillosa experiencia que se siente cuando los sueños se hacen realidad? Claro. Entonces, si vinieron del Instagram de mi mamá, que acaba de hacer un almuerzo con Caro, ella más o menos está hablando de los sueños, los sueños hechos realidad, manifestando y diciendo en voz alta las cosas que uno quiere. Y bueno, haciendo mucho trabajo y metiéndole mucho esfuerzo para cumplir todos tus sueños. Y desde chiquita mi mamá siempre me decía que nos quería comprar una casa, que íbamos a tener una familia más grande. Ella iba a tener un esposo. Yo iba a tener más hermanitos. Mi hermanita bella que vino a este mundo. Lo único que ella no me ha dado todavía es el perrito. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo quiero un perro! ¡Yo quiero un perro! Ella dijo, ella dijo desde toda la vida que íbamos a tener una casa, esposo, hermana y un perro. Falta el perro. Ya lo tienen. Lo van a ver en el cuarto de Amalia Victoria y un perro. ¡No, no, no! Esto es de mentira. De mentira, Amalia Victoria. Queremos un perro. Queremos un perro. Queremos un perro. ¡Ellas no lo van a cuidar! ¿Qué? ¡Ellas no lo van a cuidar! No, si yo tengo un perro, yo sé que se va a costar aquí conmigo, se va a broncear conmigo. Sí, pero aquí ya tengo otro perro y yo puedo nadar aquí. Y no, y lo podemos entrenar a nadar y puede nadar contigo, Amalia Victoria. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Hay que tener un perro, es lo único que falta. Pero mentira, de verdad. ¡Ay, Dios mío! Ponte la vendeja para allá, que tu hermana me está haciendo un desastre. ¡Ay, Dios mío! Mira, pestañas y todo. Ella se quitó las pestañas. Entonces, de verdad, estamos muy felices de esta nueva etapa de nuestra vida, con esta bella casa que compramos. Yo ahorita en mi segundo año de la universidad, estoy otra vez con mi familia, con mis amistades, en la ciudad donde yo nací y estamos en mi época favorita del año y es verano. Tú sabes que yo nací en verano, mi cumpleaños es en agosto, ya falta como un mes y medio para mi cumpleaños y estoy súper feliz. Aunque, obviamente, a mí siempre me encanta celebrar mi cumpleaños y todo eso, estoy tan emocionada que no quiero que llegue tan rápido porque yo quiero disfrutarme el verano, quiero pasear, quiero que estos meses, bueno, el mes que falte de junio, julio, sean divinos y increíbles. ¿Y qué están haciendo esta gente? Mira, 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 mi flamenco se llama Pichu Pichu. Pichu Pichu. Pichu Pichu 1 y Pichu Pichu 2. Mira, mi mamá está aprendiendo a nadar ahí. Entonces, aquí estamos, déjame meterme un poquito en las sombras solamente para poder leerlos porque te los prometo que de verdad no los puedo leer y mira, tengo esta pantalla llena de bronceador. Aquí lo estoy viendo, mira, Cori García, saludos para ti que estás viendo desde El Salvador, Rosa Ávila, saludos que estás en Chile. Y mira, el Vite Valencia y el perrito presentelón. Es que no tenemos todavía, todavía. Yo no te iba a regalar uno de su perrito. Un perrito, un perrito. Vamos a ver si por ahí viene un perrito. Vamos a ver. Mira, Lidia Lenake está diciendo que el pobre perro ha chicharrado con el sol si tenemos uno. Te estoy diciendo pobrecito. No, porque si tengo un perrito se puede poner un poquito en el sol y después un poquito en la sombra. Pobrecito. Ay, sí, sí, sí. Entonces, mira, Coco Moreira está diciendo Barbarita, bonitos ojos. Mira, gracias. Mis ojitos lindos. Hola, César. Hola, Sandra. Raquel. Amarilis. Francisco. Moni. Mira, Dinelli está saludando desde Nueva York. Wow, yo no he ido a Nueva York en mucho tiempo. Siento que no he ido ya en 10 años, pero es mentira. Yo no he ido como en 2 años. Y tengo que volver. Me encanta que estoy aquí. Mira qué divino este sol. Me meto en la piscina. No me he metido en la piscina todavía porque me he estado bronceando todo este tiempo. Mira, son las 2 y 50. ¿Desde cuándo estoy aquí afuera? Yo creo que ya yo tengo una hora aquí afuera. Una mariposa. Eso es una mariposa. ¿Cuál es la mariposa? Ay, pero eso es una mariposa fea. No es fea. Es una mariposa es prociada. No es una mariposa. Eso es un mat. Es algo grande. ¿Qué es eso? No. No, déjame mostrárselo a la gente. ¿Cómo me voy? Mira esto. Ahí hay esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es mamá? ¿Qué es mamá? No son las mariposas no. ¿Pero son mariposas? No, no. Son de la familia. Son de las mamás. Ay, Dios mío. Pero no hacen nada. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Mami, vamos a ir a la piscina. Ya voy. Y está distinta nuestra piscina porque no está ni tan caliente ni tan fría. Y bueno, porque me tiene que aparentar. Ya va, espérate que voy a ir al baño. Hay que ir al baño hasta el chichín. Ven, ven, ven. Mira, mi hermana quiere que me metes. Yo no me metí en la piscina el día de hoy todavía. Mira, voy a tomar un poquito de agua. Eso sí, como yo sé que me tembran. Ay, me puse el abonete. Ok. Como yo me estoy bronceando y he estado ya, como les dije, una hora aquí afuera. He estado tomando bastante agua para no deshidratarme. Muy importante. Es muy importante tomar agua. Te lo estoy poniendo en la sombra porque es que a Malevitoria se trae los libros y los deja ir y se le va a pasar. Uf, tenía sed. El sol me dio sed. Tomé bastante agua. Ay, tomé una idea. Mira, déjeme tapar mi agüita porque a mí me gusta el agua fría. Mira, saludos para todo el mundo. Tengo una super idea. ¿Cuál es la super idea? ¿Qué está haciendo esta niña que a ella le gusta inventar? ¿Vas a sentar ahí? Mira, ya tenemos un flotador también. Quizás me pongan el flotador allá, ajustada. Y arme. Sí, eso está bueno. ¡No me pegas! ¡Mírame, me voy a la piscina! ¡Ya me pegas! Es una partida de vida que se mató. Porque me estaba bronceando. Mira. Mira. Rosario, te estoy mandando saludos. Saludos. Mira, Sandra estaba diciendo que no se escucha. Ay, creo que todavía estaba conectada al speaker, a la corneta. Ya lo desenchufé. ¿Ya no se escuchó nunca? Ustedes me escucharon desde el principio, ¿verdad? Ay, Dios mío. Yo pensando que me podían escuchar. No, yo creo que sí. Solamente estaban diciendo que se escuchaba abajo. Pero sí me podían escuchar. Entonces ya lo desenchufé. Me tienen que decir desde el principio. Porque yo también estaba escuchando música. Pero yo me estaban diciendo, pero no puedo llamar. No, pero sí me estaban escuchando porque me estaban respondiendo lo del perro y todo eso. Mira, Amalia y Tori me están mojando. Ay, Dios mío, me están mojando. Yo tengo el teléfono en la mano y estoy tratando de leerlos. Pero como estoy en el sol, mi teléfono está un poquito oscuro. Y no es even time to get out. Mira, ya va. Estoy tratando de leerlos. Mira, Jessica Luján está diciendo, hola hermosa, ¿cómo estás? Hoy es el cumpleaños de mi hija. Te pido, por favor, me des datos de dónde necesites tu limpieza facial para regalarle eso a mi hija. Yo me lo hice en The Karen Pava, en Coral Gables Studios, en Miami, en Coral Gables. Y es divina. Mira cómo tengo la piel. Hoy la tengo un poquito inflamada porque siempre es normal después de un facial que te salen, o sea, los granitos que ellos te limpian y todo eso. Los puntos negros están divinos. Me limpiaron la nariz porque ahí es donde siempre tengo más puntos negros y la tengo súper limpia. Tengo una pepita aquí que se me puso un poquito más inflamada porque me la sacaron, me la limpiaron y es como para que se terminara de sacarse y ya se me está bajando un poco. Pero eso es normal, que suele pasar a veces cuando me hago los faciales. Mira, saludos para ti. Mira, Angelina Cuevas está diciendo, ¿es tu casa, Barbarita? Sí, es mi casita nueva con mi bella hermana. ¿Dónde está? No sé si la puedo ver. Mira, ahí está. Ahí está mi mamá que está en la piscina almorzando. No sé si la pueden ver. Yo ni puedo ver nada. Oh my God. No la ven, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, mira, ahí está. Ya la encontré. Ahí está mi mamá que está acostada ahí un poquito, que está en la piscina. Y entonces yo ahora me metí en la piscina. Les muestro la piscina un poco. Estoy aquí, mira, está. Ay, ya va. Acuérdate que no tengo el traje de baño amarrado, mira. Ya va. Es que no lo tengo amarrado porque me estaba bronceando la espalda. Y entonces yo tengo como una marca del traje de baño que me había puesto hace unas semanas para la playa. Y estoy tratando de que se me oscurece. Y todavía no se me ha oscurecido. Entonces me estaba bronceándome esa parte. Ya va, cuidado que tengo el teléfono en la mano también. Entonces mira, esta es nuestra piscina. Esta es la casita de mi hermana de jugar. Ahí tenemos como unas cascadas ahí que no está prendida todavía. Pero tenemos que prenderla. La verdad que es muy bonita. Sí, yo te quiero mojar. Allá hay unos juguetes de la niña, unos flotadores. Y yo aquí, yo ahorita me voy a acostar. Mira, estoy mojándome con cuidadito. Mira la niña con su flotador. ¿A ti te gusta mucho la piscina? ¡Sí! Ella disfrutando de este maravilloso día. Hoy es jueves y son las casi 3 de la tarde en Miami. Y el sol está divino. ¡Me encanta! ¡Bellísimo! Mira, mira el techo. Mira, iba a decir el techo. Quisiera que fuera el techo, ¿no? Mira el cielo, el cielo tan espectacular. Mira, les muestro mejor. Pueden ver ese solazo y el cielo y las matas. Mira esos árboles. Espectacular. Mira nuestra casita por afuera, en la parte de atrás. Hermosa. Mira. Pamela Vera, saludos para ti. Saludos. Te mando un abrazo. Mira. Ay, vas a brincar. Déjame mostrárselo a la gente. ¡Brinca! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Te encantó? Tú sí eres muy bonita. Entonces, mira. ¡Hola, Marta! Mira, Ruth te está diciendo que disfrutemos de este día, de esta piscina tan rica. Ay, yo estoy disfrutando mucho. Está divina. Yo tenía unos días que no me había puesto aquí afuera para broncearme o meterme en la piscina porque la habíamos estado limpiando. Porque las piscinas de casas hay que mantenerlas. Y bueno, como no acabamos de mudar, la estaban limpiando y todas esas cositas. Mira, Hortensia está saludando desde Honduras. Gabriela desde Argentina. Muchas bendiciones para ti también, Wendy. ¿Qué hacen ustedes? Yo sé que a veces la gente no puede estar en la piscina o en la playa un jueves por el trabajo, por la escuela. Aunque yo sé que estamos en verano. También hay campamentos de verano. Si tienen hijos. ¿Qué hacen ustedes ahorita mismo? Que aquí en Miami, en esta parte de los Estados Unidos, son las 3 de la tarde, casi 3 de la tarde. ¿Qué hacen ustedes cuando me están viendo? ¿Qué hacen? Yo también ya estoy resumiendo mis clases en la universidad. Pero ahorita, como estoy en verano, yo decidí hacerlas solamente virtuales. Entonces no tengo que ir al campus presencial porque como estoy en verano, no quería ir todos los días y eso. Y mis clases son divinas. Ya comencé de hacerlas. Tengo mis tareas. Porque sí tengo tareas. Sí estoy estudiando. Pero ahorita las estoy haciendo por mi computadora. Y después ya cuando sea el semestre regular, en otoño, voy a estar yendo para la universidad. ¿Qué haces? Dame la historia. Oh my God. Ella sí está haciendo muchas cosas. Yo ni sé lo que está haciendo. Mira, Ana Castillo y Peggy están diciendo que están trabajando. Bueno, eso es buenísimo. El trabajo es increíble, necesario. Y que uno también, bueno, por lo menos ustedes que me están viendo, tienen un momento para estar aquí conmigo. Pueden disfrutar del sol conmigo a través de la pantalla. Los entretengo, hablamos y les deseo un maravilloso día. Y que el mes trabajo sea un día de tranquilidad, de paz. Y que no sea un día tan difícil. Y que esté con muy buen humor. Mira, Mercedes está en su casa relajando en el Doral. Entonces, esto significa que estás aquí en la Florida, en Miami. Por lo menos estás relajando. Qué rico, qué rico, qué rico. Y lo bueno es que también, si uno no tiene una piscina, porque antes no teníamos piscina. Es la primera vez que tenemos una casa con piscina. ¡Mira quién salió! ¡Di hola, abuela! ¡Hola! ¿Sabes que a mi abuela no le gusta el sol para nada? ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! Está jovencísima porque a ella no le gusta tomar tanto sol. ¡Ustedes lo tengo que decir! Pero a mí sí. Entonces, yo prefiero vivir en el momento y disfrutarme de este sol. Esta vitamina D. ¿Qué vas a decir? Ustedes, ¿por qué soy loca? Hoy, porque la cosa que se llama para ser loca se llama el instrumento de ser loca. El instrumento de ser loca. Me gusta esa frase. Este es el instrumento de ser loca. A lo mejor soy loca por tomar tanto sol. Yo sé que quizás eso me quita un poquito de la vida, pero yo creo que me da más vida. Es vitamina D y me estoy disfrutando de esta bella creación que hizo Dios. Y entonces, estoy aquí con ustedes. Entonces, mira, Eugenia y Janbeli están en las casas relajando. ¡Qué rico! Yo también estoy relajando. Y lo que estaba diciendo es que es mi primera vez que yo tengo una piscina en mi propia casa. Yo he vivido en apartamentos antes con piscinas, pero piscinas públicas. Y entonces, la última casa que nosotros estábamos viviendo era rentada y no tenía piscina. Y esta vez tenemos esta casa que compramos, que es de nosotros, que somos los dueños. Y es nuestra piscina. Y me encanta, me encanta. Está divina y es buenísimo. Y también cuando uno no tiene piscina, lo que hacíamos antes, íbamos a la playa. Íbamos a las piscinas de los hoteles. Nos bañábamos con la manguera. Nos bañábamos con la manguera. Sí, yo sabía. También compramos en una oportunidad una piscina inflable. Y entonces, era buenísimo. Y también a veces cuando no teníamos piscina y queríamos estar afuera, caminábamos. Hacíamos de cualquier cosa. Caminábamos, jugábamos afuera. También la niña tenía su casita en la otra casa. Estábamos con hoteles cuando no teníamos piscina para mi cumpleaños cuando empecé a compir cinco. Exacto, exacto. Mira, Cori García está diciendo que está cocinando y haciendo tareas con mi pequeño aquí de El Salvador. Ahora es la 1 pm. Entonces, ustedes son dos horas atrás de Miami. Y qué bueno que estás cocinando, estás haciendo tareas con tu bebé. Es muy bueno. Yo comí hace poco, desayuné tarde hoy porque hoy fui al gimnasio un poquito tarde para rendir un poquito más con el sueño. Y eso porque esta semana entera hemos hecho bastantes cosas, mi mamá y yo. Hemos estado haciendo muchas diligencias afuera de la casa. Yo también tuve que ir a la universidad. ¿Te acuerdas que yo les había contado que el otro día fui a buscar mi carné de estudiante? Y me quedó tan linda la foto, se las tengo que mostrar. Yo se las prometo que se las voy a mostrar uno de estos días. Y entonces, esta semana de verdad ha estado muy full. Y bueno, hoy que tuve un día como más tranquilo, me levanté un poquito tarde. No tan tarde, de verdad no tan tarde. Me levanté solamente un chin más tarde para ir al gimnasio. Después vine, desayuné, todo eso. Y ni me bañé, te lo estoy diciendo. Los admitos que ni me bañé. Lo primero que hice fue simplemente ponerme traje baño y me vine para aquí afuera. Porque mira, me estoy aquí bañando en la piscina con el cloro. Y me voy a estar bronceando. Y bueno, yo dije que me iba a bañar más tarde. Pero estoy disfrutando este bello día tranquilo y precioso. Y me encanta. Mira, María Ayala me estaba preguntando cuántos años tengo. Yo tengo 18 años y voy a cumplir 19 el 13 de agosto. Que es en dos meses, bueno, un mes y medio por ahí. Entonces estoy súper emocionada. ¡Ay, Dios mío! Está el niño brincando. Mira, yo ni sé hasta dónde llego en esta piscina. Voy a ir caminando aquí con ustedes para ver hasta dónde llego. Porque ustedes saben que yo soy bajita. Yo solamente estoy cinco pies. Ni que es el más alto. Ni que es muy alto. Mira, oh my God. Estoy aquí. Y yo soy la más baja que no puedo alcanzar y por eso es que tengo que bajar. No, pero tú vas a ser más alta que yo. Mira, ya mira. Aquí ya no yo llego. Si me pongo en mis chippy toes, llego un poquito más. Pero mira. Tengo el teléfono en la mano donde... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira, mira, mira! Estoy brincando. ¿Me está todo jalado? Entonces no llego hasta el final. Llego más de la mitad de la piscina. Eso sí. Pero ahorita como tengo el teléfono no quiero llegar tanto, tanto. Porque si no, se me va a mojar la mano y todo eso. Ya va. Déjame acercarme aquí otra vez. La niñita. Mira. Carolina Osorio. Te estamos mirando acostados con mis hijos desde Honduras. Aquí estamos en invierno. Tiempo de lluvia. Muy bonito ir a tu casa. Así es la 1.04 de la tarde. Ah, que ya son las 1 y 4 de la tarde. Ay, mira. Yo no sabía que en Honduras es invierno. ¡Qué bueno! ¡Qué cool! ¿Verdad? Porque es como Argentina. Que allá también es invierno. ¡Qué chévere! ¡Qué cool! En Honduras hace frío. O sea, hace bastante frío en el invierno. Porque aquí en Miami cuando es invierno. Creo que lo más bajo en algunas oportunidades. Ok, puede llegar como a 50. Pero de verdad no es que hace frío así como Chicago. Yo creo que ahora nada hace frío como Chicago. Pero dicen que los lugares con mucho frío siempre hace demasiado calor en el verano. O sea, ahorita Chicago está haciendo mucho calor de lo que yo he visto y leído y de mis amigos de allá que me han contado. Y entonces, siempre dicen que cuando un lugar es muy extremo el frío, el calor también es bastante extremo. Entonces, mira. Mira, Corina Niglia está diciendo... ¡Ay, eso no fue el comentario! Ah, mira, aquí está. Hola, desde el mar del planeta Argentina. Acá hace mucho frío. ¡Ay, Dios mío! Abríguense bien, abríguense bien. Mira, le mando un poquito de sol desde mi pantalla, desde mi teléfono. Aquí estoy disfrutando este bello sol. ¡Mami, yo quiero usar el flori grande! Marta, mira, siéntete ahí con cuidadito. Mira lo que ella está haciendo, se va a sentar ahí. Marta... Yo quiero usar el flori grande. Marta Castillo está diciendo que linda eres. Admiro mucho todo lo que has hecho con tu marca. Te estoy mirando desde L.A. ¡Qué rico L.A., Los Ángeles! Yo siempre he querido ir a Los Ángeles. Tú sabes que yo no he ido nunca a California. Yo quiero ir mucho a California. ¡Y yo también! Hay muchas ciudades de California que yo quiero conocer. Y quiero conocer mucho Los Ángeles. Y gracias por estar aquí viéndome siempre. Y estar apoyándome en todo lo que hago. En mi marca Barbaracamila.com Que ahí tengo unas ropitas muy bonitas. Que quiero que siguen viéndolas. Y van a salir también más ropa. Entonces tienen que estar muy pendiente de eso. Hay muchos proyectos que yo estoy haciendo. Muchos proyectos que me encantan. Que estoy súper emocionada. Y haciendo con mucho amor para ustedes. Yo te estoy persiguiendo. Mira Patricia Salomón está diciendo. No sabes reinita mucho frío en Argentina. ¡Oh my God! ¡Está haciendo mucho frío en Argentina! Yo quiero ir solo a New York y París. ¿Quieres ir a New York y París? Ya tú conoces esos dos lugares. Mira allá sí hay una mariposa bonita. No sé si la pueden ver. Mira viste que está volando por ahí. ¿Será que es nuestra? Bueno, vive en esta casa. Entonces sí es nuestra. Tenemos dos mariposas. ¡Ay mírala! Ya tenemos dos mariposas. Tenemos una que se llama Manny y una Daisy. Una Daisy y Daisy. Mira Daniela Licor me respondió una pregunta que me hizo otra persona. Que se llama Diana. ¿Por qué te cambiaste de Chicago? Y Daniela le respondió. Según ella quiere estar cerca de su familia. Sí, esa es una de las razones por las que me cambié. Amo estar con mi familia. Amo estar en la ciudad donde yo nací. Sí, amo estar con mis amistades. Amé Chicago. Fue una experiencia increíble. Chicago es una ciudad hermosa que siempre voy a querer ir a visitarla. Y siempre... Yo quiero ir a Chicago. ¿Te acuerdas que tú conociste a Chicago? O sea, Chicago. Yo vi en una tienda de American Girl y yo quiero ir a la Bay. Te gustó Chicago, ¿verdad? Ajá. Cuando mi hermana me fue a llevar a la universidad. Fue una experiencia increíble. Sí, pero yo lloré cuando me iba a ir. No sé, fue una experiencia... Porque yo te extrañaba. Ay, ay, mi niña moñita. Fue una experiencia increíble. Y siempre me voy a acordar de ella. Y siempre voy a seguir visitando Chicago. Pero sí quise estar cerca de mi familia aquí en mi ciudad conmigo. Y mi hermana que yo también te extrañé bastante. Y mi hermana también acaba de cumplir seis añitos. Yo estoy de vacaciones. Hace una semanita. Y está de vacaciones. Entonces está disfrutando de sus vacaciones increíble. Mira, ahí está. Te vas a broncear un poquito. Mira, Maya está diciendo que... Hola, Bárbara. Te estamos mirando con mi hija Martina desde la cama acá en invierno. Que es invierno y son las 16 horas. Saludos para ti y para Martina. Que la estén pasando bien en la cama, relajándose. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a todo el mundo que está aquí conectado. Me encanta compartir con ustedes y mostrarles cosas diferentes. Y contenido diferente. Maquillaje o mi vida estudiantil con mi familia. Mostrándoles mis recetas de comida. O yo simplemente pasándola bien aquí con ustedes. En mi piscina. O cuando les estoy mostrando algo de mi marca. O de otras marcas. Me encanta, me encanta estar aquí con ustedes. Muchas gracias por siempre estar aquí apoyándome. Y a mi familia. Y por mandarme esas estrellas. Los quiero demasiado. Yo creo que ya por hoy voy a continuar. De broncearme aquí con mi hermana. Ahorita me voy a salir y me voy a acostar otra vez. Para ver si se me broncea la parte de atrás. No sé si la pueden ver. No sé si la pueden ver. ¿Les quieres mostrar tú? Bueno, tú tienes las manos mojadas. Tengo como una marca del sostén. Del traje baño. Que me había puesto. Y quiero que se me broncee. Para que se me ve emparejado el bronceo. Y bueno, mi gente. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí conmigo. Y hasta la próxima. Compartan este video. Dale un like. Y estén pendientes de todas las demás aventuras que les estaré mostrando. Los quiero. Bye. 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 Bye.